Vale, grabando Ponele, se ha perdido la conexión Creo que te has quedado más demasiado tiempo, quieto Si, puede ser Da igual, estamos en directo Y grabando, hola, como estamos Grabando, buenas A mi no se me conoce, yo soy alguien Tienes que saludar Eso, hola, saluda, saluda Hola Guacha, saluda, ya ha saludado Pues no se ha oído En estos juegos se saluda muriendo ¿Qué está pasando? Ah, bueno, Josema A ver, te comento cómo va esto Tú vas a creer que, o sea Tienes que correr a por alguien Tienes que darle muchas veces a click izquierdo y ya De esto va el juego ¿Pero qué está pasando aquí en un momento? Madre mía En un momento y lo que lleva Ah, únete Un ETA está matando A esta bonita matando Madre mía, madre mía Pero si Que esto no puede estar pasando Que sí, Josema Que esto es O sea Que me estás diciendo Que soy malo, seguro Oye, ya va a 27 Yo mira ahora 23, 36 Ah, qué mal Va a matar a Josema encima Que mínimo Josema que no va a matar uno entre nosotros Encima de todo esto Que mínimo Ay mía, 65 muertes Ahí lleva uno Pero esto, esto Aquí hay gente que lleva más tiempo muerta Yo por ejemplo Mira mi ratio 23, 38 Madre de amor Hermoso Esto O sea, no sé He visto escabechina Pero Nada como esto O sea La definición del Valhalla No era algo como esto Una batalla Madre mía Escúchame Esto no puede ser Pero que esto es una puta Una puta locura Creo que el Valhalla Es literalmente esto El Valhalla Este es el Valhalla O sea En el Valhalla Como que es Cuando quieres Lucha constante Y cuando quieres Vas a los valores de Odín Pero eres inmortal Renaces eternamente Entonces por eso Es lucha eterna Pero es que va por Lo vi en un episodio De Billy Mandy Sí, es verdad Se ponían a luchar Todo el rato Y revivían Luchar todo el rato Y cuando te mueres Apareces en los valores de Odín Donde hay un montón de cerveza Pero estás enfermo Después decidís Si estar en el néctar De las Valkirias O pegándote Madre de Dios Billy lo que hace Ser el mejor luchador Juega tú Verás Chula Juega tú Te reto a aguantar ¿Cuánto tiempo? Dos segundos Cuánto tiempo Y peso de tornillo Pero lógicamente Si juegas Tienes que jugar Tienes que jugar Que no quieres jugar Dice Luego en una partida Más tranquilita ¿Qué más nos da lo que quiera la guacha? ¿Qué más nos da? Dice Palgo es tu novia Perdió la posibilidad de elegir cuando lo eligió Que te está escuchando a través del... Bueno, que me oiga La estoy provocando para que aparezca Diga algo Madre de Dios Sí, no, sí Es que... Josema, mira ¿Ves a Pickle Rick? Sí Pues Pickle Rick lleva 81 muertes O sea, Pickle Rick es... Dios Es Billy Es Billy Es que van alternando el puesto del mejor Yo poco a poco voy subiendo escalones, eh Yo no, yo me mantengo más o menos aquí Quieras que no, poco a poco he ido subiendo Yo me he tenido que poner el tanque Porque es que si no... Sí, sí No, ni aún así No, ni aún así Es que aquí toda la gente Josema, la gente O sea, pega saltos Y hace como carambolas Para que la espada te ve O sea, da como vueltas o así Para que la espada te vea Sí, sí, eso estaba viendo Pero ¿Cómo cojones se hace eso? Con mucho cuidado Agachándose y mirándose arriba Y mierdas estas O sea, cosas así También hay quien llevar más... Un arquero aquí Un arquero en este modo ¿Cómo? Matado de un solo golpe Ah, no, sí Los arqueros y los otros Estos son muy sucios Te ponen... Dos... Dos... Madre mía Madre mía Madre mía Pero escúchame Esto es una puta salvajada Que sí, que sí, que sí Que esto es un animal Solo quedan dos minutos De sufrimiento Están ahí Pique el Rick Y el Forehead Body Esto es más tenso Que la vez que se me olvido Sentarme A ti nunca se te olvida respirar No Tu cuerpo está programado Para que eso no ocurra O sea, no se te puede olvidar respirar Igual no se te puede olvidar Tragar saliva No, es algo que simplemente No puede ocurrir Ni parpadear, ni tragar saliva Ni respirar Ni respirar Le vi... Venga, ya Te ha matado Es verdad Cinco personas Están viendo Estas cabechinas Hola chicos Podéis hablar por el chat Y suscribiros Y donar Y esas cosas Voy a hacer todo lo que queráis Vaya He tenido un pequeño duelo Donación Y José me pone la webcam Y se hace un borreo con Carmen Es lo que iba a comentar yo ahora Madre mía Que además nos pueden oír Pueden comentar y todo Hombre, claro Está claro Ahora que los tres estamos No, no No a dos veras Podemos organizar un torneo Entre las tres Sí Ya lo dijimos Del E4D Vale, E4D Torneo de... ¿Pero de qué dices entonces? De esto De Chivalry De esto mismo Aunque echaslo de... ¡Ostras! Marta, Carmen y Sofía ¡Ostras! Qué bueno sería eso Marta, Carmen y Sofía Jugando al Chivalry Marta, Carmen y Sofía Al Chivalry Sería maravilloso, ¿eh? Sí Ostras, quedaría... Sería súper chulo Venga, hay que convencerlas Venga O sea, en plan server privado Ellas tres Server privado Sí Victoria Es decir Derrota ¡Yuhuu! ¡Ay, me pegan! Guapo, genial de la lanza Aquí al lado Ha ganado PickleRick ¡106! ¡106 se ha hecho! ¡106 personas! ¡Animals! ¡106 personas han matado a uno! Yo he quedado... Bueno, ¿qué? Con 39-52 Bueno No está tan mal Ahora es cambiar el modo de juego, ¿verdad? Por Dios Sí, ahora en teoría... Ahora cambia, ahora cambia ¡Ay! Si no nos vamos Nos vamos a otro, por favor No, en todos los servidores suele... Vale, va, ponte, que te toca jugar, Carmen ¡Ataque! 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 ¡Mierda, no me deja! Eh... Mantén un rato, a ver si... Sí Vale, va ahí Antes no sé, antes no sé lo que ha pasado Que he subido de rango Y se me han quitado todas las armas que tenía O sea Sí, todas las armas que había ido desbloqueando poco a poco No sé lo que ha pasado que... Que me las han quitado No sé, eh... Las armas se desbloquean, mate Con ese tipo de armas, eh Hombre A ver, hasta ahí llego, chaval No, no, lo digo porque yo me enteré Cuando ya iba a rango 15 o así Dije, coño Que se desbloquean así Yo es que... O sea, no me acordaba, pero... Sí, de verdad Ahora voy a... Ahora sí que estoy intentando desbloquear a las demás Que me queden Ven aquí, chaval ¡Ostras! ¡No, no, no, no! ¡Pickle Rick! ¡Pickle Rick! ¡Pickle Rick! ¿Va en defensa? No está... Claro Vaya ¡Lo tengo de la...! ¡No! Es que no puedo Pero escúchame Que le he bloqueado Que le he bloqueado ¿Cómo ha podido matarme? Estaba bloqueando No lo entiendo Que alguien me explique cómo va a ser Este juego Mierda ¿Qué le he hecho? Si me acaba de matar Pickle Rick Sí, sí, sí No, que... Pero escúchame Ese hombre está en todo ¿Tendrá hacks? ¿Te imaginas? ¿Será el verdadero Rick? Moraría un montón O sea Yo sí que he visto vídeos de Overwatch En los que los dobladores de Rick Y Morty Se meten y se ponen a hablar O el de Morty en No Man's Sky En No Man's Sky está Morty Se pone ahí a hablar Se metía en servidores random Eso también será lore Será del lore ¿El qué? ¿Del lore? No Hombre No decían que hasta los anuncios eran No, pero en plan En un vídeo en YouTube Hombre, ya Por eso Que no, que no, que no Moraría Porque dentro del lore Corre, Josema Corre Corre Te está siguiendo un señor Hasta luego O sea Porque dentro del lore De Allá, tío Es que Iban todos a por mí Todos O sea Podría ser No sé Una dimensión Una dimensión Donde tal Pero es que si Como tienen el multiverso Pueden hacer lo que quieran Cabrones Pero Cubridme o algo Dentro de No Man's Sky La tierra no existe Claro Iba yo ahí Tom Todo directo Y de repente Todo el mundo Acaba por el de la antorcha Por el de la antorcha He matado a uno Vaya Fuera Ahí va Venga va Gracias Vamos a matar al MES Tío Ángel ¿Qué? Protege a la antorcha Buf Mirad Piquel Acabamos Ciento No, pues es la puntuación Vale, once muertes Qué susto me he pegado Imagina de repente ahí Ciento quince Ay, pues Ostras, Josema Este es el de las ballestas Vamos a perder Es que mira eso Es que mira eso Qué ballestas Aquí hay como que destruir tres barcos Ah, sí Con una O sea, pero por favor ¿Cómo puede ser esto? Ese hombre mueve esa lucerne como si fuera su Una parte de sí mismo Me mata Me mata Me ha matado Me ha matado Voy el último Voy el último en puntuación Venga ya Que cojones me ha hecho Me ha hecho una barrida Que sí Que se ha agachado Y me ha cortado los tobillitos Ese hombre O sea O sea Vosotros os sois conscientes Que ese hombre En realidad está en su casa Riendo Como un monstruo Es el típico Cuando le matan Coge el teclado Rompe contra la mesa No, no, no No, no, no Me lo imagino súper sobrado En plan Llevo 15.000 horas Jugadas a este juego No, Miquelric No me mates Pero la pira ¿Por qué se va apagando? Me ha matado ya a 13 Ahí va Me matan Vaya por Dios Qué mal O sea Corriendo a la carrera No llegas Hay algunas veces Que sí Llegas No, pero digo que te alcanza alguien Ah, sí Corriendo a la carrera Te alcanza alguien Por detrás Más que nada Sobre todo Se está encendiendo Vale, ha parado Sobre todo Los que van con las Le he dado Le he dado Le he dado A la pira Le he dado A la pira Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena Buenísima Ahora los trabucos Sí, sí, Josema Esta es la de Ya, ya La de la ballesta Pues no lo vamos a hacer Ni de coña Imagínate Con lo que nos costó Nos costó Y era gente normal Pobre lo que le ha caído He matado a Pickle Rick Que no era buena De una lanza Madre de Dios Pero en combate singular No desde lejos Como una rata Me he sentido un hombre Eres un hombre Gracias No entiendo esto Además de un arquero Claro que sí Madre mía Vamos a palmar, eh Pero muy fuerte No que sí Pero que nivel ¿Qué nivel es esta gente? Eh 40 40 50 47 Jos... Calcoriza lo siento ¿Por? Porque te ha venido por detrás Ah no, era Josema Madre de la muere Ah no Sí, sí, sí Que era yo Que era yo Que me han fundido Vale, vale, vale O sea Yo he visto a Pickle Rick Yendo corriendo Hacia uno de los míos Con un escudo Con escudo Me ha doliado hasta a mí Madre mía Pero eso ha sido un momento Hay que destruir los tabucos Ha muerto Lo ha matado Dumbledore Dumbledore Hay uno que se llama Dumbledore Dumbledogue Es Dumbledogue La Wacha está muy callada Y no quiere jugar Ya la has enfadado, eh ¿Qué la has hecho? A la Wacha Que habéis quedado a mojar pan Y no vas a mojar pan Eh Wacha Estás triste Porque no vas a mojar Vaya chaval Pero venga ya Ay, te mató Nos hace falta otra persona ¿En serio? ¿No valía con dos? Supongo que Dependiendo de la gente No, es que es Ah, no vale Se está rompiendo Se está rompiendo Se está rompiendo Estamos rompiendo el trabuco uno, eh Voy, 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 voy Yo estoy contra Pickle Rick Vale A ver Espera Ahí está Eso estaba esperando El momento del mensajito Hasta nunca Una tomada Sí, lo he visto Ya, 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 ya me lo imaginaba ¿Y nadie? Ah, no Te voy a decir que alguien se sitúe Tengo los peños Hasta nunca Ah, sí Pero yo solo he matado O sea, yo solo he matado a dos Tú pasas que Has muerto un montón Sí Madre mía, Pickle Rick Veinticinco muertes En un momento Que sí, que sí Es un monstruo Tú sí crees fea Carmen Estás enfadada Porque tu novio pasa de ti Porque está jugando Va con retraso En el directo No lo habrá escuchado O sí Pero no te oye Ah, no te oye Sí, sí La acabas de escuchar ¿Lo has escuchado? Sí, sí Que la he escuchado Se ha reído Estás triste, Carmen O sea, yo estoy O sea Con perdón ¿Vale? Alcoriza y yo Porque seremos más calzonazos Pero yo se lo digo Yo tengo a Marta aquí Y que os den O sea, que os mando A la mierda muy rápido Es decir, yo no estaría jugando Ni mucho bueno Eso te iba a decir O sea Jugando estaría Con sus tetas Te imaginas que lo viste No, o sea Cuando jugué con Marta Fue porque la invité a jugar Y vino para jugar Y jugaba ella Que ella decía Ella quiere lo del De Fordeo Ella sí que quiere Es que este del casco de la Da un miedo, tío Y ahí hay otro Cuando le dejo jugar Eh, se ha oído un poco a Carmen No sé qué ha dicho Pero se ha oído un poquito Quiere estar con vosotros Jugando Y ya está ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Es que se lo escucha muy bajo Algo Entiendo que él está jugando Con vosotros Y ya está ¡Ah, ha matado a Pickle Rick! Josema, no te la mereces Con un cuchillo además Es más que guarro ¿Qué? Eso es ya ser un hombre A ver, a ver, a ver Ya lo sé Será guarro Josema, no te mereces a tu novia Te lo digo así Esperad Ah no Ahora lo había matado Espera que todavía nos mata este Ahora ¡Venga ya! ¿Pero cómo? Pero no Que ahora lleva arco Oh Dios mío Ahora lleva un arco Si creíamos que teníamos oportunidades Se ha cambiado A la siguiente que me maten te toca a ti No, no, no Sigue siendo de los malos No, no Por eso Que es de arma ¿De arma? Ah, sí Ahora llevaba un arco Es que el que más muertes iba de los nuestros Es Marne con 10 Con 10 Hasta Bueno, Josema me supe Madre mía No en kills Pero sí en puntos Pero si ha muerto más veces que yo No lo entiendo Pero le ha dado más al objetivo Le ha dado más al objetivo Si tú lo dices Madre mía Es que claro Ahora intenta acercarte tú aquí Voy a cogerme ballesta Que es más Estable Vale, o sea Un escudo si le das la patada y atacas Al momento le das Claro Vale Es que una patada se daba La gente se cubría y no pasaba nada Creo que le he dado una de m No, a la gente que se cubre No le pasa nada Serás cochino ahí atrás Es que mira Me voy a poner la ballesta para probarla Pero ya te digo Que no sé recargarla Con la R Me cago en la hostia consagrada Desgracio de mierda Ángel Y el Ángel y el Brian diciéndome No, tu disparo ya está Se recarga Pero si es que se Ah, ¿Cómo se hace con la R? Con la R igual que el arco Bueno, el arco no El arco es automático Con la ballesta no Es que Es que Josema no usa una ballesta en mi vida O sea, no he usado una ballesta en mi vida Yo te dije lo de atacar normal Porque me lo imaginé ¿Te imaginas que ahora soy en plan El puto dios de la ballesta en el juego? No, ojalá Eh, pone el escudo ¿Qué es lo que se llama? Al tres ¿Al tres? ¿Al tres? ¿Para qué? Para poner un escudo Mientras perra Ah, esta es nueva Sí, lo pones en el suelo Y ahí tienes para Toma A Josema es buenísimo Yo me imagino, eh Josema es buenísimo Oye, me ha salvado la vida Venga, venga, venga Que llegamos Que llegamos Mira, mira Está el Trabuco Está el Trabuco Venga, corre, corre ¡Toma! ¡Uh, uh! Pica el Rick Pica el Rick Pica el Rick con el arco Está duel Cuidado, Josema No, no Digo Muere Pica el Rick Jope Me cuesta cuatro golpes matarlo Y me mata de una Cuidado, Josema Cambia de arma Que no puedo He vengado Si te están cargando O sea, si estás cargando la ballista No puedes cortar la animación Ya, ya, ya Si, le das a la Q ¿A la Q? Le das a la Q Cortas la animación de cargar Igual que disparando Bueno saberlo Es hacer una finta Pero que es una finta Llego todo el witche sin saberlo Oye, por el amor de Dios, chicos Si os creéis que lo estoy matando No vengáis Es que, madre de Dios ¿Anyone playing with Erection? ¿Cómo? ¿Cómo? Uno en el chat ha puesto ¿Anyone playing with Erection? Me so hard ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Hay uno quieto Suyo o nuestro Era muerto Lógicamente tenía que estar quieto ¡Listo! ¡Muy bien! ¡P大het! Vaya Vaya Es que te has puesto delante cuando disparaba Vaya ¡Vaya! Quizá Quizá me cago... Quizá me has dado Bueno, pues nada Ahora no tengo vida ¿Por? Porque me ha pegado Josema De gratis además, pues nada, tío Me ha matado a mí Coño, el trabuco está otra vez como nuevo Si es que no se puede ir al trabuco Es que el pavo ese de la cabeza rosa Revienta que no veas El meh es monstruoso Y luego está Piquelric Piquelric que es el puto dios del chivalry 32, imagina He matado a Piquelric ¿Cómo? No entiendo esto, estaba cubriéndome Me ha pegado él y le he pegado yo Con la ballesta El Jasky este me debe estar odiando Me ha matado cuatro veces Estáis ahí los dos guarreando que no veáis Así no vais a ganar nada Hay que acercarse O sea, no tiene ningún sentido estar de a lo lejos Hay que acercarse Madre de Dios Hay como un montón de gente abandonando la partida Alcoriza te van a dar No, no, ya me han dado Pero por favor ¿De qué sirve el escudo? ¿Me lo explica alguien? Madre de Dios Muy lento Josema, ese eres tú Ah no, es Alcoriza ¿Y esa skin? ¿Tú que esa skin? No me veo Pues te ves guapísimo ¿Pareces el caballo del ajedrez? Te lo puedes personalizar tú Ya, pero tampoco Es que hubiera mucha opción Seré útil para algo Vaya He durado Maravilloso todo La guacha se ríe de mí Esto no puede ser Tomalo A ver De ti De todos nosotros Ya, ya lo ve Si ya lo he visto Bueno Que es que es lo peor Lo he intentado Mierda Pero sí, eh Yo veo lo de Novia's Fight El hacha Ese hacha rica Pero tenemos que jugarnos algo En plan No sé Esa es la Marta La que gane esa noche Polla o algo así No, no O sea, estaría bien Pero no No porque no accedería Básicamente Me cago Mira Estoy De me Hasta los mismísimos Cojones Ahí, ahí, ahí Chicos Venga, venga Alcoriza, Alcoriza Ahora, ahora, ahora No polla Sí, también la polla Queda un minuto de batalla Madre de Dios Que queda un minuto de batalla Chicos Corred, corred, corred Venga, corred, corred Que ya lo tenéis Que ya lo tenéis Que ya lo tenéis Estoy Ah, que ya lo tenéis Corre, corre, corre Estoy a uno de vida Buf, y te ha matado al otro Me ha matado mi compañero No llego Buf, voy a llegar Venga, venga, venga Ahí, ahí, ahí Vamos bien, vamos bien Vamos bien Acá hay uno Me entre cae este Venga Es que este es un chumbo Hasta luego Joder Han muerto todos Habéis muerto todos Sí Sí, 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 sí A mí es que me han dejado temblando Estamos ahí casi Hostia Pero es que no hay manera de volver De cargarse a eso No, ya, ya, da igual Era o en esa o en nunca Escúchame Aquí Esta Es que esto es imposible Hemos estado cerca Pero es imposible Cero Derrota Pues echa para atrás Echa para atrás, cabrones No, que niña No puedo saltar Josema 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 Lo siento, Ángel Alcoriza Míralo 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 mientras muere Socorro Socorro Que vienen Que vienen Josema Que vienen O no No, no parece que vengan No han venido Si, pues estaba Estaba asunto cagao, eh Si, si, si Estaba ahí Que no podía ni subir Eeeh ¿Cuál? Rojos Rojos, ven Aquí sí que me voy a coger A cabal ¿Es un rojo? Si Si Voy a estarlo uno Oye, la hostia Se ha muerto uno ya Nada más de empezar Oh, siete victorias Alcoriza, ¿a qué? De aquí Es que me he puesto El de la ballesta Porque quiero matar Al menos a uno ¿Para qué? Porque así Desbloqueé la siguiente Yo te voy a matar a una Y desbloqueé la siguiente La última ballesta Y ya me quedan como Poquísimas armas Espera La pregunta es ¿Dónde está Pigelrick? Pigelrick Me cago en la leche Ese enemigo Bueno, no En realidad Ni ha pillado equipo No, es verdad Creo que en realidad Quiere de los rojos Ah, que va por rondas Claro No reapareces Hasta que no Quedan Quedan Hostia, queda Quedan azul y dos rojos Bien Hemos ganado Vamos a ganar algo Antes era mejor Hay algunas que tienes que ganar Tres O Cuatro Cinco En vez de solo tres Madre mía la ballesta No vale para nada Bueno, pues ya ha muerto Aquí no Es que con este no se puede jugar Ángel, que no, que no Que no, que no, que no Acoriza Acoriza, tú estás ahí Ahí, 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 ¿qué? ¿Cómo que ahí, 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 qué? Me va a poner Swayhander Vamos a ir con la Con la build de la ira Me ha dado Joder Ostras, el cuchillitos Ah, no, que son No, no, son jabalinas Pero es que a mí me ha dado Bocajarro Ah, extra amo Sí, si pasas por encima de la que has tirado La recoges No sé, yo estoy muerto Yo estaba viendo Quedan tres azules Y dos rojos Y hay un azul que está, vamos Sí, que está afk ¿Afk? Había uno que estaba afk Creo que se ha ido No Sí Pero el nuestro está aquí No, no, pero había uno que estaba Se habrá ido Toma ya Qué bueno es el Dumbledore Mira, Pickle Riggs ha ido Bien, bien Eso significa que podemos jugar Eh, vienen por aquí, creo Vienen por todos lados Salón, que a Grimpanda Uh, uno What? Ostras Vale, te has enfadado amigo Lo entiendo Pero coño No hace falta que vengas solo a por mí Madre, muy hermoso tú Es que colega O sea Es que ya no sé qué hacer Le voy a coger otra vez la jabalina Pero ya La jabalina Buena Es que hay uno que está reventando Vaya, hombre Nos quieren quitar a uno de los nuestros Bueno No, yo le doy a suprimir, eh Hostia, pues yo me he equivocado Yo le doy a suprimir Pues es que la mayoría de las veces Como es Que no O sea, como es simplemente O sea, no sé La mayoría de las veces No es que se hace nada malo Por ejemplo, a mí me han echado Es decir, si pone 60% Lógicamente Y dos veces O sea, una vez me echaron En el pasado No es la primera vez A mí una vez También varias veces Pero se ha agachado Ha esquivado el golpe agachándose Que sí, que sí Que sí Es que flipas ¡Hemos ganado! Victoria No he hecho una mierda Pero bueno Soy nivel 8 ¡Vamos! Yo casi 15 Aún no he subido ¿Quieres jugar? ¡Va! Que juegue Una partidita Que sí, que juegue Te rompen la crisma y ya está Te imaginas que se pone Y se carga todo el equipo Solo una vez Solo una vez Solo una vez, por favor Solo una vez Mira, Carmen Cierra los ojos Le das al W y al clic izquierdo Todo el rato Todo el rato Se gana así Así se gana este juego Se está riendo Porque lo está escuchando ahora Ataque Ataque Venga Venga, es el momento De la ballesta Solo tengo Solo tengo Meter un ballestazo A alguien Mierda Si lo metes entre Si lo metes entre No creo que valga No puede Yo estoy en defensa Está en defensa Vaya Vaya, que pena más grande Somos enemigos de Alcoriza Oh, vaya Por la mejor novia Para gritar Vaya Que mal ha ido Ah, que la primera arma Es la ballesta Buena esa Josema Buena ¿Tú qué, Ángel? ¿Has matado ya a alguno? No Yo sí O sea No, no, no En algún momento ocurrirá Pero Yo sí Yo sí No sé a quién Pero he matado Uy No sabe con tirón Gordo Víctor Sniper 120 Se ha unido a la partida Alcoriza Dejate matar ¿Eres este? Soy un pavo Con una ballesta ¿Qué me ha dado? Ha amado uno de los míos Es que además no entiendo exactamente El ángulo que hace la ballesta El es menos Ununciado Que el Que el del arte Ya Ángel Por Dios Mira, me voy a cagar en tu padre Me has salvado, Ángel ¿Ya has matado a alguien? ¿Estás contento? No, porque no me habrá contado Lo mejor de todo es que estaba luchando Se está descojonando Estás viendo el vídeo Se está descojonando ahora La hija puta que se mea José me ha estado Alguien que le doy Pero es que lo mejor de todo es que José me ha estado luchando contra mí Y vamos Y te ha salvado El culo Sí, sí Pero tal cual Es que como ve a Ángel Como ve a Ángel Le mete un Vamos Te me relajas, amigo Ha sido sin querer Gracias, compañero Vale Este es tú Para, para, para Para, para No me pegues No me pegues Oye En mi equipo somos 5 No lo tomo ¿Sois? 2 menos ¿Qué ves? Pero venid a las casetas Ah, qué mal Menos 3 Puntuación menos 3 Green Panda ¿Quién? ¿Quién? Yo Es que si matas a alguien Se ve que te baja un montón de puntos Sí, te baja 5 puntos Hay un pavo pegándole a las Ah, vale Que eso hay que romperlo O sea, lo está haciendo bien Bien Joder Cómo voy yo Uy, que no me deja aparec... Ah, vale, ahora Que no reaparecía Me encanta Están luchando entre ellos Ángel, sígueme Y me cubres Y ya está Y alguno Te dejo alguno tocado Dentro de lo que cabe Solo tengo que Solo tenéis que atacar un objetivo ¿O cuánto? Ese eras tú Para, 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 para Que me matas, que me matas Que me matas Que te van a quitar puntos Que te van a quitar puntos Espérate Quieto Quieto Que me devuelve el toma... Devuélveme el tomajo Que lo tienes que agarrar a la espalda Vuelve Vuelve Escúchame Que lo necesito Cabrón de mierda Ven aquí Es que te reviento Me cago en tu puta madre Te voy a coger Te voy a empalar Como un pez Que ha sido sin querer Madre del amor hermoso Como es así Ojalá te mate ese Ese es Alcoriza, ¿eh? Pues no ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Ay, se puede personalizar el personaje Habías dicho, ¿no? Alcoriza Sí En la parte de personalización Le puedes poner cosas Pero vamos Ey, ¿cómo se desbloquea este... Udo, el... Quiero que sí, sí, que es frente Madre del amor hermoso ¿Esois tres asqueros? Si es que sois menos No sé por qué Mierda Ahora voy con vosotros Pero no te cambies de equipo Sí Me da pena el pobre alto Lo siento, compañero A mí no me dejas tú vendido, desgraciado Ahora soy rojo Ahora está equilibrado, Leche Ahora está bien Pero sucias ratas Uy, pues te aguantas Hay dos arqueros ahí Los veo Uy, me he cambiado yo de equipo también Vaya ¿Te has cambiado o te han cambiado? No lo sé Yo la había de a cambiarse Pero no me había aceptado Y ahora estoy aquí Por malo te cambian Por malo ¿Por malo te cambian? Sí No es por malo Es que cuando necesitan jugadores No, no, no Se te está cambiando de equipo Y ponen al que menos ha matado ¡Oh! ¡Que somos defensa! Bien Pues antes era hasta que era defensa Coño, se fue un segundo ¡Hostia! Que no lo he visto venir, compañero Ah Pensaba que era de los malos Cuidado que hay uno en la ballesta grande De la buco Sí, voy Estoy yendo yo, estoy yendo yo ¡Uff! Le dan la boca, chaval Pero no lo he matado ¡Toma! Ah, la mierda de la ballesta Ya he matado a uno Me vale Yo me he cargado a dos Con la ballesta Pues yo a uno Me vale Me gustaría saber Cómo se consigue el escudo ese Tradicional Voy a ver Que se me acaben las flechas Y a la siguiente muerte ¡Adiós! A ver Qué armas me quedan por desbloquear En realidad Bueno, del arquero un montón Pero no sé cómo se desbloquean esas cosas Punta de flecha y todo esto Ah, no Eso te lo desbloquean por... Según el arma que uses Según el arma que use Claro Si usas arco Pues tienes dos tipos de flecha Si urcas... Ballesta Pues te dan el escudo Vale, vale, vale O sea que no te voy a preocuparme más de eso No, no Perdón, Ángel Porque si no te saldría el candadito Uy, que lo abren Yo tengo que ir lento para recuperar Casi lo abren Lo odio Los odio muchísimo Madre mía Es que tengo que matar 22 personas con la ballesta Para... Para desbloquear Ja, ja Ya, pues eso O sea, antes debía ser menos Porque eso Yo no... Yo no he matado 22 personas con la ballesta en mi vida Te lo digo ya Y no... Me las desbloquea todas Solo me queda esta espadita Si consigo la tercera espada de estos Gracias compañero No sé quién... No sé quién ha sentido Eres sido yo El que te ha empujado No, 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 no Uno que me ha salvado la vida con la ballesta La gordo Vosotros veis aquí un poco... Vale Oye Perdón No decías que no te gustaba el gordo Ya, pero... Tiene mucha vida Esto es bueno Además quiero ver cómo se desbloquea el mali Vaya Carmen ¿Estás ahí? Carmen Preguntan por ti Carmen 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 Hija, va con retraso el directo Ya, pero ya me oirá Carmen 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 Se está riendo ahora Carmen Carmen Enseña las tetas Porque me está sacando Este vídeo ya va a llegar el mensaje de las tetas Si Josema puede hacer Voy a hacer fotos Porque no te lo puedes Vale Hay arqueros por aquí No, si ya ¡Hala! No, ha matado dos ¿Por qué está la ballesta? Ah, vale Ahí No lo había visto Que vienen cabrones Voy Uh, ya le veo Tiene la ballesta La ballista Perdón Mata a ese que está ahí En el ojo Vale A Corissa Que tengo aquí Si, acabo de respomear Por fin Nos hemos cepillado al cabrón ese Uh, que vienen Yo puedo tener partidas muy buenas Esos arqueros Esos arqueros Voy Sobornob El ruso corrupto El mandalore este Está en todo Ha entrado Están ahí Hay que evitar que Carmen Y a la hora de follar No te molesta Que no tenga frenillo Joder Ángel ¿Qué? Solo pregunto cosas Que a la gente le interesan En plan ¿Sabes? No vaya a hacerse daño O algo la chica Se respire Se ríe Se descojona Uh Que tienen la balista ¿Eh? ¿A qué hora? ¿Entráis mañana A la universidad? Él no va Ah, tú no vas Ah, es verdad Él tiene francés Yo tengo francés A las tres Yo luego ¡Woohoo! ¿Cuánto te queda esta partida? Seis minutos No sé Pero me estaban haciendo mi capa Bueno Terminamos esta y ya Sí Terminamos esta y ya Espérate que mire A ver cuánto llevamos de directo Mucho No De directo, no De partida A mi hermano eso no le va a gustar Que se va a ajustar ya Dentro de nada Vaya Lo dejamos a las 12 ¿Os parece? No O sea Yo me voy en cuanto En cuanto termine la partida En cuanto nos ganen Porque seguramente nos ganen Yo me salgo y ya está Si vosotros queréis seguir Pero Pero mira todos los mineros Ahí picando Madre mía Estos sí que son buenos Ostras Creo que hay que defenderlos Que injusto tío Green panda Tú sí que eres un green panda El icy panda De más fin man revienta también ¿Eh? I want to die, die, die Die, die En realidad los mineros dan igual ¿Eh? A los mineros dan igual Pues en cuanto puedan Palo a uno con la ballesta No, creo que tampoco puedes darle Bueno, yo al menos no he podido Ven aquí cabrona No, no puedes darle Ya lo puedo Sí, sí O sea, no están ahí de verdad No se imaginan Vale Eh, hay un señor Uy, qué guarro Alcoriza ¿Qué pasa? Ah no, era otro Vale Que había un señor escondido Qué guarro Estaba Pero un azul ahí escondido Detrás de una De una pared Yo he dejado a uno Templando Y lo que ha hecho Ha sido salir corriendo Hasta donde Yo, como tonto La, la, la has seguido Sí Como tonto Tú lo has dicho Era un, era un toque De atención Alcoriza Mira mi toque de atención Jope Va a ser el segundo Eh, fuera bromas Sí No, yo es que estoy llevando Estas armas de mierda Para ir subiendo Así, así me expuso Eh, que hay un señor Eh ¿Dónde? En la, al lado de la Donde, donde hay que defender Está rompiendo la Ah ¿Ves? No se ve grande Están liberando a los esclavos O sea, nosotros Todos somos los malos Dentro del lore Sí ¿No? Los rojos son los malos A ver, de toda la vida El rojo El rojo es el malo Y el azul es Ya, bueno Pues aquí no Pe perro de mierda No, no Me refiero De De color Alcoriza ¡A la de color! Madre mía Alcoriza Alcoriza De derecha No Yo me considero Apolítico Apolítico Madre mía Apolítico Está diciendo Ángel Ahí va Andel 2 ¿Dónde? Pues no Pegadme patada Toma, apolítico Apolíticame esta No sé quién es este Pero está afogado conmigo No, pero a mí Sinceramente la policía Me la suda Muy ¡Qué pringao! Se ha puesto a pegarme Le han visto Y se han puesto Todos a pegarle Lo mismo Lo mismo me echan De este server También No te digo yo que no Ah, ya sé lo que decís Voy de negro Voy de negro Porque el hombre Me ha hecho así Voy de negro ¿No? Madre mía Encima te están metiendo Con los de color Alcoriza De verdad Te estás metiendo En un pantano En el que no vas a poder salir A ver Si salgo en el Si salgo Si salimos En el vídeo ¿Para qué va a ser? Pues para decir Burradas Lo más burro posible ¿Qué estás insinuando? ¿Que en este canal Solo se dicen cosas burras? El levillazo Exorcist in damage Está enfadado este hombre Es que tiene razón Le pega a todo el mundo Eh, que lo abren Que lo abren Que lo abren Que lo abren Madre mía Sorry bro Ahora va a tocar Va a tocar sacrificarte Ángel Yo he pedido perdón Ahora le pego Nevilleator Calla Soboronov 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 please Que cosa más absurda Ahora sí que Ahora sí que Hay que defender a los mineros Ahora sí que los pueden matar No, pues No, hay que defender Como No, Ale Es que nosotros Los tenemos esclavizados Claro Esta es Lore Vaya Me ha matado Lyanna Stark Sí, sí, sí Pero esa no estaba ya muerta Se supone Ah, los está liberando Sí, claro Bueno, pues Los matamos Eso te digo O sea, cuando Le matamos Ya está Uh, el general Diez minutos más Madre de Dios Mi hermano me mata Pero tu hermano No está ya para dispar Sí, claro Pero tu hermano No está de vacaciones aún Ya Ya, bueno Pero La gente tiene la mala La cámara de costumbre Que es de dormir Esto está muy lleno de arquero Sí, sí Está lleno en la puerta Ahí Que aprenda a jugar El mandole ese No lo ha hecho Mata a ese Mata a ese No Está en medio Ya Me la he comido de golpe Ostras De Muffin Man Como revienta Jope Jope No lo escucha ¿Qué haces? Mensajes subliminales Jale Yo ni siquiera sé Donde estoy Yo ni siquiera sé Donde estoy Carmen, ¿quieres aprender un truco de magia con el pene de Josema? Ángel, ve para atrás. Cuéntaselo. ¿Pero qué es eso? Dice... Dice, esto es Carmen, que está con Josema, y dice... Cariño, voy a hacer un truco de magia con tu pene. ¿Ahora lo ves? ¡Auuu! ¡Jajaja! Vale. Se la había wey. Te lo contaba Luis. ¿Más out? 3. Nah. Tú que no sabes contar. Se ha reído ya. Ha hecho con la cabeza así negándolo en plan, este está a su normal. Pero el general no hace nada, tío. Porque no está... Porque no hay nadie que vaya por él, no les dejamos. Da igual, está como súper escondido el todo guarro. Claro. Que vaya a pegarse. Que termine la partida y me vas a enfadar conmigo. Luego me irá de todo. Encima que me ha traído el Ezio. Pero la... ¿Te has comprado la estatuilla esa? Sí. Pues si tú no eres faz de... Por 3€ bien bonita que es. No me... No me gusta la ballesta. Tarda mucho en recargarse. Oye. A mí ya está temblando. Mira, voy primero. Enhorabuena. Ay, yo voy por encima de Ángel. Normal. Sí, sí, no. Si yo estoy yendo fatal ahora con el... A que le pego al general y ya que me echen de la partida. Es que siempre que te veo pues te tengo que de atención. Para que sepas que soy yo. No, no. Si ya te veo. Pero el tema es que me quitas vida. Esa es la gracia. Dame una patada. Dame una patada. Es que el botón de la F, tío. Está tan lejos. Uf. Esa flecha me ha rozado. El oído. Me ha arrancado una oreja como a Geralt. A Geralt le falta una oreja. ¿A Geralt de Rivia? Sí. A Geralt, sí. En los juegos no se dice nada de eso. A Geralt le falta una oreja. Bueno, en fin. No se ha masacrado. Sí, sí. No se que pretendíamos tú y yo, pero... No ha salido bien. No ha salido bien. A ver, la idea era... La ejecución... La ejecución ya. O sea, simplemente íbamos a por los dos arqueros. Sí, pero han sacado los puñales y... Hostia. Cuando se saca la navaja, poco hay que hacer. ¡Pero Alcoriza! ¡Voy contigo! La puta escalera que no me deja avanzar. Ojo, que todavía perdemos. Ahora entra de pronto al equipo rojo. Pique el Rick. Ojalá. Ahí, en los... Buena Alcoriza. En los cuatro minutos que quedan, ahí se hacen todas las kills. ¿Te imaginas? Bueno, vosotros pensad que vamos a ganar. Literalmente, empieza a silbar y la lucerne... O sea, su... Su arma empieza a moverse como la... Como el guindu, ¿no? Sí, sí. Como la... La flecha esta del tonto este. El... Sí. Bueno, Diomedes... Diomedes es un digno sucesor. ¿Quién? El Diomedes ese. ¿Quién es Diomedes? No sé. Uno que también tiene una lucerne y está reventando cabezas. Mira, Alcoriza. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me he cargado uno. Pero Ángel, ¿tú dónde estás? Tío, pues aquí... Por aquí. Es que no sé quién eres. Yo a ti no te veo. Yo estoy al lado de Alcoriza. ¿No te salgo Alcoriza con la... Con la eso de los Sims? No. A mí no me sales con este de los Sims. Pero este soy yo. El del toque de atención. ¿Quién es el que va corriendo como un desgraciado? El que acaba de... Sí, ese. A ver, Ángel. ¿Cómo te explico yo esto? Me disculpas, eh. No, te disculpas por el chat ahora mismo que hemos hecho con el otro. Tío, que estoy de nada de vida. Vale. Vale. Te jodes, cabrán. Pensaba que con lo de que estabas sanadas efectivamente podía matarte. No, no. Casi todo. Pero... Pero... Le han cambiado... Le han cambiado de... De equipo al... Al que tenía el nombre como un pene. ¿Cómo? El que se estaba quedando todo el rato. Le han cambiado de equipo. Es el último que ha dicho mal. Mira que por matar se me quiten diez puntos. Este hombre no sabe jugar. El mandalor es el único que haces atacar. No sabe defender. El... Soborono. Que me ha cortado un bracito. Mira, parece una película de Kill Bill. Te... Te he protegido. Me has protegido. No, te he defendido. O sea, te he vengado. Te has vengado. Alco, alco, alco. Detrás, detrás. Focus. Focus. Madre de Dios. Madre mía. Ostras, que perdemos. El diomedes. Ahí va. Dumbledogue. ¿Está por ahí? Ostras, que perdemos. Baila los dos juntitos todo el rato, como de la manita. Me... No, Dios. El rey... La reina Mutskin. ¿Cómo hemos...? ¿En serio? ¿Pero cómo? ¿Qué dices? Pero... ¿Qué dices? Bueno, pues nada. Se acabó. Al menos para mí. Casi subo al rango 20. He completado una barrita entre nosotros. Vale. Yo me voy. Sí, sí. Nosotros también. Sí. ¡Bueno! Se acabó el directo. Bueno, despídete. Wacha, vio, no. Wacha, tienes que decir algo. Dice... No. Pero con voz de camionero. Ay, Dios. Espérate, va. Pero diles algo, no te tapes. No. Diles. Eso se ha oído. Pero que dices de voz de camionero. Tiene voz normal. No, es que está más afónica que una armónica. Bueno, mejor. Así no se le oye. Ala, venga. Joder. Hijo de puta. Bueno. Se ha acabado el directo. Mañana más. O cuando sea. Hasta luego. Música.